Libero versus el Rifle Pandolfi. Hola Rifle, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Qué te vas a pedir? Mirá toda la oferta que tenemos acá. Acá tenemos las mejores bebidas. A mí me gusta el whiskycito. Un poco así. Un tema para musicalizar el Libero versus. Hay uno que cantó con Junior de la 25, que es un exjugador también, que está bueno como detalle, que se llama Siempre lo Misma. ¿Tararealo un poquito ya que estamos acá? Tomá. Como pesan las piernas, es otro día abajo, mi mente no te entierra. Y... uuuh, pará. Franco y negro. Como pesan las piernas, es otro día abajo, mi mente no te entierra y pienso que no estoy. Si no, hubiera sido jugador. ¿Hubiese sido? Y quizá músico, porque la banda de amigos con las que empecé a tocar después de que me retiré, era la misma banda que se formó cuando yo empecé a jugar en tercera con él. Parecía un vago, una torrante, que si no sé, hubiera sido mi vida. ¿Qué otros trabajos tuviste a lo largo de tu vida? Vendía ropa en un negocio que tenía mi vieja, ropa de mujeres. Hice publicidades antes de llegar a jugar a primera. Una publicidad que me dio muy buen dinero, me acuerdo, tuve un culo bastante importante. ¿Publicidad de qué? De American Airlines, para el Mundial 94. 1994, la Copa Mundo se jugará en los Estados Unidos. Cuando llegamos a la castinera, se anotan todo, yo me quedé en un rincón y la piba me dice, ¿vos notas notas? Y yo no, yo lo traje a ellos, yo a mí no me siento a nadie. Y se anotan, hay 300 se anotan, no más. Y me anoté. Fue un sueño, qué sé yo, teníamos cada uno un, como se dice, motorhome. Y de comida, todo, y yo en Vélez tomaba agua del bidón, tomábamos un Vélez, ¿viste? Se apagó el flash, no sé qué onda. Le tuve que pedir permiso a Pedrito Larraqui. ¿Qué dijo Pedrito? Cuando le dije la plata que era, me dijo, anda, tirate de cabeza, cómo no vas a ir. ¿Cuántos goles tenés en el fútbol argentino? Ni pute, no creo que llegue a 30, no sé. ¿Tenés memoria a corto plazo? A veces no, depende. ¿Depende de qué? Depende de la noche. Depende del humo, si es un asado o si son verduras al vapor. ¿Te hiciste cantante gracias a tu amistad con los piojos? Tuve el culo en una época cuando, en la 29, 28, no me acuerdo, algún ensayo que no iba a Ciro, me llamaba Tavo y me decía, veníte a ver el ensayo si podés que no viene Ciro, así nos tirás las voces de referencia, porque ninguno podía cantar y hacer las cosas que hacía. Para mí era estar en Disney. La pasaba bien el ambiente del rock y me gustaba, me gustaba lo que veía. Y iba aprendiendo, sin saber que iba aprendiendo para mi futura banda. ¿Qué fue salir al escenario con los piojos en una parca? Había dejado de jugar en boca hacía tres meses. Entonces, la imagen era como más popular, por decir, la cara. Y me acuerdo que, no sé, todos los de adelante me estaban puteando. ¿Por qué? Se volvió una situación punk. Se volvió una situación punk porque Mickey, Pity y Tavo empezaron a escupirse con los que me puteaban. ¿En serio? Y Ciro arrancó el tema enseguida y le he visto. ¿Qué cosas del ambiente del fútbol te cansaron? Concentrar. Oscar Córdoba llevaba la nota, he anotado los días de concentración y de 365 días concentramos, si no me equivoco, 190, 190 y pico de días estuvimos dentro de un hotel. ¿Qué pasó en tu vida en el momento en que Boca decidió no comprarte? Benchy un día me dijo, no, bueno, no te van a comprar, no van a hacer uso de la opción, así que empezó a dejar de citarme. La final de la Libertad de 2001 yo ya no era jugador de Boca. ¿Eso te mató y decidiste dejar? Yo estaba en la cama mirando el partido y tenía que escuchar que el relator diga quédese tranquilo a los hinchas de Boca que Pandofi está en cama en la casa. Imagen yo en la cama. Mi pareja de ese momento sin saber qué hacer con un hombre primero en la cama, imagínate. ¿Quién fue el peor técnico de tu carrera? Tuve la peor desexperiencia con Falsibani, pero no sé si es el peor entrenador que tuve. Yo era un pendejo porque a veces podía resultar maleducado porque decía las cosas en la cara y si no también las decía en el micrófono, a veces me equivocaba y él se equivocó también. Alguna vez me trató de sorete en un micrófono y al otro día hice una reunión a ver si alguno de mis compañeros opinaba lo mismo con él, adelante de él. Cuatro veces seguía me dice entrenar. Yo entrenaba para los titulares, llegaba el domingo y mi ropa estaba a la hora suplente. Me citan a la selección, vuelvo a la selección, no me ponen. Ahí ya se rompe todo, yo empecé a pelotudear en los entrenamientos, pelotudear. Tirar un caño, hacer un colazo, gritarlo, cosas de entrenamiento que solo para molestarte en las pelotudes. ¿Bianchi fue un padre para esa camada de Vélez? Yo por lo menos, para mí lo digo así porque, porque era un tipo que empezó a subir a todos los pibes que no me dejaban jugar a mí en mi categoría, entonces, y él nos venía a ver. El sentimiento de que no hay posibilidad de que hoy perdamos, creerte que sos Superman. Eso te hace sentir Bianchi, ¿entendés? O sea, yo me sentía, encima iba, trota de capitán, Chilavera atrás, Alman 2, Sotomayor, ya está. La defensa, con la defensa, no se van a meter. ¿Cómo fue la tarde de, Fernando, vení, abrí los ojitos? Ese partido, yo lo al banco, y estábamos todos haciendo la entrada en calor en el corner de la platea de Lanús. Cuando él hace así, la cámara acá, ya empieza con el acting, porque cuando Fernando hace así, yo hago así. Entonces ahí dice, sí, abrí los ojitos, y yo ya venía corriendo. ¿Qué te decía Chilaver en los entrenamientos cuando no corrías? No es corriada, te gritaba, eh, pendejo tú que no has ganado nada, toda tu vida la joda. Sí, no se me sale el acento paraguayo, perdón Chila, pero es lo que pasaba. Y nosotros como pibe que recién subíamos, nos mandaba al frente delante el técnico, ¿viste? A veces cuando gritaba cosas así. Pero hay una muy famosa que estábamos en pretemporada, entonces nos mandan a correr por la pista, y estábamos corriendo, dando la vuelta, ¿viste? Y lo pasábamos, y en una lo pasamos de nuevo, porque el alquero iba trotando suavecito, ¿viste? A Chila le habían dicho, y lo pasamos, y se corran, pendejos, total, el equipo ya está armado. ¿En el fútbol hay mucho caretaje? Si yo dije, era todo lo que siento, cada vez que me preguntás algo, no puede, o sea, hay que ser very diplomatic, como dice que Richard de Millán. ¿El mejor técnico que tuviste? Ah, y tenemos como el de Narianchi, lejos. ¿Marcelo Bielsa? El loco es un docente de la facultad, ¿viste? Un docente de la facultad, no sé cuántos hay que la gente va y se pone a hablar con el docente. Vos llegás, el chabón entra a escribir pizarrón, no habla de un tema, se lo escucha, se lo respeta, y no le importa si vos sos rico, el otro es pobre, ¿viste? No hay clases sociales, no hay nada. Entonces el vino a verles con una postura de que acá va a jugar el que esté mejor, ¿no? Chilabé porque es Chilabé, o Cardoso porque ya tiene tres títulos. Pero entonces hubo una discusión, un momento extenso, pero eso hizo que después salgamos campeones. ¿Cómo fue la anécdota con Bielsa del recital de los Stones? Venían los Stones por segunda vez, perdimos con San Lorenzo de local 1 a 0, el único partido que perdimos con Bielsa. Y yo, el Beto Alcán, Cristian, Lobo, no sé, un montón fuimos al recital porque ya teníamos una entrada, porque el primer y principal, no son baratas las entradas de los Stones. Y él no podía entender cómo después de ese partido perdido fuimos a la cancha. El primer entrenamiento de la semana nos recabó a pedo. Estaba dolido porque no sentíamos el fútbol como lo sentía él. ¿Cómo fue debutar en la selección con la camiseta número 10? Esa es otra locura de Bielsa, por ejemplo. Ortega estaba en la gira, estaba lesionado. Y Aymar estaba en la gira también. Y me puso a mí con la número 10 de titular y Aymar lo puso de banco. Vamos a jugar contra México, mi rey, Pandolfi con la 10. Tiene que marcar al 5. Y los mexicanos son rápidos. ¿Y qué hay que te van dejo? No, si yo quería decir, boludo. Yo decía, no, que juega Aymar, que juega mejor. Bueno, y en el entretiempo me sacó. Y el primero que me acercó fue Pablito y Ortega, los dos de mi puesto. Entonces, viste, cuando a uno le hablan mal de alguna persona así, que no conocen. Yo a Ortega no le conocí mucho, pero guardo mejor recuerdo. ¿Con qué dos centavos tenés a mesa en la selección? A mí me ponen en la habitación con el Cholo Simeone y con Pochettino. Hoy dos de los mejores técnicos del mundo. Y yo me aburría mucho en la pieza, porque se la pasaban hablando de fútbol. Se la pasaban hablando de fútbol. Y bueno, ahí está. Son dos de los mejores técnicos del mundo. Y yo un cachivache. Sí, 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 esa es la realidad. ¿Y a qué pieza te ibas? Yo me iba a la pieza del mono burgo a tomar mate, porque el mono estaba adelgazando. Tomaba mate todo el día, tomaba mate todo el día, tomaba mate todo el día. Ortega en una práctica, me acuerdo del profe Bonini, se va a cortar una del profe Bonini, que era muy gracioso. Estaba haciendo jueguitos en la pelea. Y era un flash ver la orteguita haciendo jueguita. Yo estaba elongando, mirando la orteguita haciendo jueguita. Y el profe Bonini le dice, Ariel, dejaste hecha la pelota, andate al vestuario. Y yo, como tarado, que nunca había estado en la televisión, hablé. Entonces le digo, profe, bien joda, ¿no? Porque hay un ambiente ya de post-entrenamiento, de mucha risa. Digo, profe, lo viste sonreír y te querés morir. Lo viste con la pelotita, contento, y lo mandás al vestuario. Porque si lo veías trotando, no lo mandás al vestuario. Pandelfi, ¿por qué no te vas a la concha de tu hermana? ¿Qué me querés poner a todo en contra? Me dijo, viste. El profe cagando de risa. Y esa fue una anécdota que me pasaba a mí con los profes, viste. No tires tacos porque a veces te agarrás acá atrás. No te vas a cagar, boludo. Déjame tirar un taco. El mejor insulto que te dijeron en una cancha fue... La peor que me pasó fue un día en estudiante. Hay mucha gente, muchos clubes, respetuosos, pero ahí había un boludo. Y yo pasaba y me cupía. Me cupía, me cupía, me cupía. En un momento lo vi puteándolo a otro que estaba conmigo. Estaba así. Y pasé, yo venía cargando muros. Y pasé, le hice... Y me fui al banco, directo. Y me dice el profe, ¿qué haces? No, no puedo volver allá porque me van a matar. ¿Lo que más te jodía que te digan? ¿Cuál te vas haciendo inmune, no? El amargo. El amargo y después de decir, soy amargo. Yo digo así. Tengo que destacar a la ojete todo el día. ¿De qué equipo eras hincha de chiquitito? El chiquito de Boca por mi viejo, mi padrino. Después los vi con el tiempo y me quería parecer a Francesco. ¿En qué equipo de fútbol argentino que no jugaste te hubiese gustado jugar? Independiente. ¿Por qué? Porque en un momento estuve a punto, cuando estaba Menotti, después cuando estuvo el Tolo Gallego, me llegaron. Y porque me gustó el paladar. Lo que yo vi independiente cuando yo era chico, el independiente de Bochini, Justi, Marangoni. Me gustaba verlo jugar, sinceramente. ¿Un lugar para vacacionar? Por cantidad de años, Mar del Plata. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Qué jugador, a pesar de lo que fumaba, te sorprendía de lo que corría adentro de una gancha? Leo Estrada, dicen que fumaba un montón. Y yo lo vi en los doping, nos cruzábamos, y en el doping por ahí nos fumábamos un puchito. Y él fumaba lo que le den. Le daban un parisiense y lo prendía. Le daban un particulares de 30, así largo, y se lo prendía. ¿Fumás marihuana? Sí. ¿Qué opinás de la despenalización de la marihuana? Que ya es de otro siglo. Aparte, me da mucha bronca que a los deportistas, por ejemplo, se los juzgue por drogas sociales. Me da muchísima bronca, pero muchísima bronca. Yo lo sufrí con mi amigo, el Lobo Cordona, ¿no? Que le dan dos años de suspensión, que cagan la carrera. De esos dos años, ¿vos te piensas que te vas a entrenar dos años para volver a jugar? O lo que le hacen ahora a Centurión, que los vinculan y los dejan. ¿Qué piensas? ¿Que el pibe se va a cuidar? Y bueno, yo lo que haría es seguirlo más, contenerlo más. Se la cuida la gente, no se la echa. ¿Te sentís identificado? Vení. A mí nunca me dijeron, che, me dijeron que vos en vacaciones fumaste, por eso no te queremos. ¿Entendés? A mí me... yo llegaba a ver... O sea, ¿por qué? Pero nadie me quería, no me decían por qué. Las drogas jodidas son jodidas, loco. Yo perdí muchos amigos, perdí tres dientes, o sea... El alcohol y todo lo que viene con la noche, después de un ratito divertido, después de terminar mal. Si yo no era... Estive... 100% profesional, si se quiere, porque te estoy contando que fumaba un puchito, que en vacaciones me gustaba fumar un porrito. Y por eso te... yo lo envicharraron. Después que me retiré, sí, se me cantó las pelotas, lo más y todo el mundo, me metí, porque... Hubo un momento en mi vida que dije, loco, la estoy pasando mal. Sinceramente la estoy pasando mal. Prefiero vivir. Mi hija se ponía a llorar cada vez que yo me iba a concentrar. Se iba a la casa de un amigo, de los que yo tenía de la infancia, y yo soy... Todos tenemos amigos que hacen cosas. Y se prendían uno, y yo dame una pitada. Pero esos amigos a mí, antes, cuando yo jugaba de fútbol, ninguno me daba droga. Ninguno, ninguno se drogaba delante mío. Ninguno me decía, vení, salguiamos. El día que me cita Bianchi a la primera pretemporada, mi grupo de amigos, me dijo, hoy dejé de fumar. Hoy dejé de fumar, ya. Y dejé el pucha como tres años. Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme me sorprendió cuando lo tuve de compañero. Es muy frontal, muy... Muy amigo de sus amigos. No le importa ser amigos. No anda por ahí chupándome de ella. Me aprecia mucho, yo lo aprecio mucho. Tuve un año más delicioso, me hicieron pasar él, el chelo, todo su grupete. Yo ese año en Boca no lo puedo olvidar. ¿Quiénes eran tus amigos en Boca? En la primera concentración me tocaba con Gustavo. Fenómeno, la verdad, todo bien. Entonces cuando salimos de la habitación me siento en la mesa con Gustavo, el pato, y no me acuerdo quién carajo estaba. Román estaba con Traverso, que era su amigote, el chelo, y no sé si Barra, no me acuerdo. En la otra concentración me toca con otra persona. Voy para el lado de la mesa y Román me llama y dice, vení, no, saltó acá. Y me siento con ellos. Porque en la otra mesa estaba Palermo ya de nuevo concentrado y había cuatro sentados ya, ¿viste? Era la mesa de cuatro. Y de la mesa, el pato va a andar así y del otro lado me hacía... ¿En serio? Pero no, pero riendo sé, ¿no? No vengás acá nunca más. Esta mesa es lo que quiero ver más. Claro que fue Japón, mamita. ¿Qué fue Japón? No, fue hermoso el logro, pero si bien Chino hacía una charla, no se ganaba. Había mal clima, no estaban peleados, porque peleados no, se respetaban mucho. Román sabía que sin Palermo no había goles y Palermo sabía que sin Román no había pasebol. El problema era que el mechizo quería jugar, pero el chelo la estaba rompiendo. Eso fue lo que se veía de afuera, ¿no? El día anterior al partido hubo una charla que terminamos la mitad lagrimeando. Y al otro día, oíste lo que fue partida, lo pasaron para arriba. El Real Madrid creo que es el con más estrella de la historia. ¿Qué les dijo Bianchi en la charla previa del Real Madrid? Bianchi nos puso los puntos, diciéndonos que él estaba más tiempo con nosotros que con sus hijos. Ya ahí. No, porque no podía creer que lo que iba a pasar el día anterior, que había una discusión fuerte entre dos jugadores. Y que nos estábamos por jugar el partido más importante de nuestra vida, que se yo. Y salimos de ahí al entrenamiento, que fue recreativo, tocando la risa, y el otro día la rompieron. De hecho, el primer pase, gol del chelo, el gol del palero. Cuando se viene Delgado, acompaña también Palermo, Delgado, Palermo. Gol, 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 gol. ¡Gooooooon! ¡De Boca! ¿Qué es lo peor del mundo, Boca? Lo peor es la barra. Ahora, ¿qué crees que te diga? Yo a la semana que te diga, muchachos, reunión con la barra, John Beles no había vivido, nunca me vi. Por viejos problemas. Porque los jugadores estaban ofendidos y no saludaban para el lado de la doce. ¿Por qué ofendidos? Porque le habían dado vuelta las banderas, en protestas, porque habían salido segundos del torneo anterior, ¿te acordás? Con el bambino. Me acuerdo que uno dijo, si no, para nosotros es fácil, ¿eh? Tiramos una bomba, destruyendo, se suspende el partido, pierdo el punto de nuevo. ¿Un sueño pendiente? Jugar con el Enzo. En ese momento, el 96, el 97, se hablaba antes de que se retire él, siempre había alguien que me quería llevar arriba. Y como estaba el Enzo, la verdad que se me caía la baba por ir arriba. Y después el otro que me dirija Menotti. ¿Quién es el mejor técnico del fútbol argentino actualmente? Gallardo, Heinze. ¿Y el mejor jugador del fútbol argentino? Lisandro López. ¿Alguna vez viste un ovni? Sí, en Brasil, en el Mundial 2014. Estaba en un balcón. Bueno, boludo, reíte. No sé, para mí era un objeto no identificado, un plato volador. Eran muchos objetos no identificados que se movían así, así. ¿En serio? Pará, contame, ¿estabas en un balcón? Yo estaba en un balcón y solo encima. O sea que lo filmé con mi cámara de foto. Y a lo lejos, como lejos, yo estaba muy lejos de Copacabana, parando aparte. Estamos en el loma del orto. Como a la altura allá de Río, se veía en el medio del mar, en el medio del mar, luces que iban vendiendo así, y de repente se hacía una roja, y de repente se hacía así, y así. Y después al otro día me robaron la cámara de foto. ¿Una charla pendiente en tu vida? En su momento pensé con falsión. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ser invisible. ¿Susana o Moria? Moria. ¿Rubias o Morochas? Rubias, Morochas, colorir rojas. Sí, depende de qué te guste el momento. ¿Mañanero o de noche? Más nocturno, mañana no existo. ¿Cada cuánto? Cuando se puede. ¿Posición preferida en la cama? No tengo, me gusta ver arriba mío y me gusta ver espaldas también. Y es muy mágico cuando hay amor y sexo a la vez, de frente, verse, y llegar al orgasmo juntos, eso es impagable. ¿Línea de bondi preferida? 343, 304, que me llevaban a Liniers a entrenar todos los días. ¿Alguna vez te agarraste a trompadas con un jugador rival o compañero? Estuve a punto con Chila una vez en Japón, pero no nos agarramos, nos separaron, no pasa nada. Calculo que si me agarraba Chila me arruinaba, pero bueno, yo estaba enojado, estaba enseguido. ¿El indio Solari o Mick Jagger? Qué pregunta de mierda, hijo de p***. El indio, pero no soy fanático, no tengo nada tatuado, no me sé todas las letras, pero es inigualable. Mick Jagger, solista, no podría ser lo que hace el indio. ¿Tu banda preferida? Los Stones. ¿Una canción de los Stones? Don't Stop, que es alegre. ¿Primer auto? 147. ¿Modelo? 93 creo y fue en el 96, color blanco, lo choqué tres veces. ¿Es de pan y queso, Maradona o Messi? No, Maradona, yo soy la generación de Maradona, Messi no lo conozco y es extraterrestre. Maradona más humano, Maradona se equivocó y pagó, como lo dijo. Una costumbre que te avergüenza un poquitito, momento de esterilizarla. Que no puedo dormir si no prendo un ventilador, un ruidito que me tape todos los ruidos que hay por detrás. Es una manía rara. ¿Boliche preferido? La Habana Bar que teníamos acá, un devoto que era un barstone. ¿Una anécdota de la noche? Un día estábamos el cumpleaños del Beto, en el segundo balcón estábamos nosotros. En el primero estaba vacío, entonces cuando llegamos nos dicen, no, porque ahí va a ser el cumpleaños de Charlie. Llega Charlie, en un momento, se sienta ahí y se repite, revuelve la gente, porque llegó Charlie, llega un equipo de viola, llega una viola, todo esto había un dishoque. Al lado se lo ve venir a Charlie de allá del baño con el gym en la mano. ¿Bola? Sí, con la remera, la remera atada así acá, con un piolín de pizza. Y venía con el gym, viste. Sube la escalera, sin pelotas, sin pelotas, todos nosotros no podíamos creer lo que estábamos viendo. Entonces se sienta allá. ¿Cómo había caído? Meado. Por eso fue al baño, se sacó el pantalón. Meado, él lo fue a lavarse, ¿eh? Y lo traía acá y lo iba a colgar en el baño. Le iba a colgar adelante de él para que se seque, ¿me entiendes? La gente se empieza ahí, se queda solo, se empieza a quedar solo. Él y los amigos. Y la seguridad, viste, que lo quería sacar y Charlie que se flameaba porque era de un palito en ese momento. Lo sacó, viste, lo saca de vudú, ya cerraba. Y la policía a la puerta y Charlie le dice, llévenselo a ellos que son todos unos caretas. Tres cosas que no te pueden faltar en la vida. Saber que están mis hijos presentes, aunque no vivan conmigo, que están ahí. El amor de la gente que te rodea, es fundamental. Y la libertad de poder fumar, porque se me cante la felota. Fernando Daniel Pandolfi es... Un ser humano que tuvo mucha suerte en la vida. ¿Vivís como un jugador o como un rockstar, ahora que volviste con tu banda Mil Hormigas? No, tengo días de jugador, de... O sea, me deprimí mucho cuando nos separamos con la banda. Porque ahí sí fue que quedé en la nada. Me deprimió más eso que retirarme del fútbol, te digo la verdad. Tengo un bajón existencial de que pa' qué mierda estás en la vida, viste, después de que se te acaban las cosas. Christian me llamaba de Newcastle y me decía, ¿qué hacés, boludo, todo el día? Y yo, Christian, le digo, Chris, disfruto la libertad, pero te digo, la verdad, que siempre se acuerda de esa frase que yo le dije. A veces me pregunto, ¿a qué mierda estoy en esta vida? Era depresión y yo no lo sabía palpar. Entonces, si lo tapás con alcohol y lo tapás con risa, lo tapás con porquerías. En una época tuve un problema con una pastilla que tomaba que si no me dormía sonambuleaba y hacía cagada. Casi me muero abogado en una pileta una vez. ¿En serio? Sí. O sea, viste, pero... Ya está, listo. Chao. ¿Te gustó el libro Versus? Sí, 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 he visto... Porque a la hora de que está el programa, para mí no lo veo, pero lo veo en YouTube después de los programas. Sabía la que me esperaba porque veo de qué se trata, sí, sí. Martín Souto, Ariel Rodríguez, decís lo que quieras. Son gente que todos los respetan y todos le dicen que sigan las notas porque respetan al trabajador del fútbol y critican como una onda, le mandan un abrazo a los dos y que sigan así, que no cambien nunca esa manera de manejar su programa. Una frase de Rock para titular El Líbero Versus el Rifle Pandolfi. Me gustaba una de las ringas que empezó el tema diciendo... Es que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja.